Buenas noches La riqueza de Rock and Roll en México, Doña Liga y Liga en Roll Desde hace ya muchos años, trabajando solo Sin el apoyo de una oficina mamona, ni un manager mamón Ni un patrocinador, ni ninguna de su índole de rock para niños ricos El hecho para el pueblo siempre, y el solo, y en el teatro Es un orgullo para mí, un hombre tan romántico, tan sencillo Que ha trabajado como loco, para que ustedes estén aquí contentos ¡Aplausos, fuerte para toda Liga! ¡Uno para Charlie Montana! Y dice, échale maestro conmigo Y yo me pregunto, ¿qué fue el motivo de tu partida? Y yo me pregunto, ¿qué fue el motivo de tu partida? ¡Aplausos, fuerte para ti! Y yo me pregunto, ¿qué fue el motivo de tu partida? ¡Aplausos, fuerte para ti! ¡Aplausos, fuerte para ti! Y yo me pregunto, ¿qué fue el motivo de tu partida? Y yo me pregunto, ¿qué fue el motivo de tu partida? Y yo me pregunto, ¿qué fue el motivo de tu partida? Mi cama es fría, cuando no existe nada se fue Y mis ojos cristalinos No pudieron más llorar No pudieron más llorar No pudieron más llorar No pudieron más llorar Si te has marchado por otro amor No pudieron más llorar 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 No pudieron más llorar